Hola muchachos, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos jugando al Small Land y en el episodio de hoy tengo varias cositas que enseñaros La primera sería que he encontrado una pisa más, tenemos ya 9 teslones de escorpión, cosa que ahora vamos a ir a por el último, quería ir a cazar al último en cámaras Luego he conseguido palo fierro, que básicamente es, ¿os acordáis de los brotes de árbol, los pequeñitos que se encuentran por todo el mapa? Vale, pues los brotes que hay en el desierto te dan este tipo de madera, entonces también lo vamos a aprovechar y nos lo vamos a quedar ya Que de hecho me lo voy a equipar aquí Y luego por último, ¿qué más habíamos hecho? Creo que nada más, ah sí, tenemos salitre, que no sé para qué sirve La encontré también en el desierto, es como el azufre, pero no sé para qué sirve Primera cosa que vamos a hacer va a ser hacernos al arco, vale Primera cosa que vamos a hacer va a ser mejorarnos las cosas Vale, tenemos para mejorarnos la máscara, guantes, pechera, pantalones y guadaña Vale, la guadaña está al máximo, es decir, de aquí ya no mejora más Pero esto sí que podemos mejorarlo, y es pirita y cuero reishi, que el cuero reishi lo podemos farmear Por lo tanto podemos mejorar aún más nuestra armadura Vale, ahora que hemos hecho esto, ¿hemos dejado algún hueco libre? Sí Entonces, con ese hueco libre lo que podemos hacernos es el arco compuesto Y ahora que tenemos el arco compuesto podemos venir aquí y desmantelar el arco recurvo Y básicamente ahora tenemos un arco de la hostia, se supone Vamos a ponerlo por aquí A ver, ¿qué tal es? Bueno, habría que equipar... Ah sí, ¿no? Tengo las flechas A ver, ¿cómo disparo? Bueno, eso sí, flechas tendremos que hacer unas flechas de verdad Porque no me voy a ir con este arquito Este pedazo de arco y esas flechas de mierda Por lo menos flechas de sílex que necesitamos Pelaje de insecto y sílex Tenemos de sobra de ambas Así que a ver dónde está Lo primero, lo importante es encontrarlo Almacenar el mismo tipo Aquí estamos Almacenar el mismo tipo, pelaje y sílex Madera me queda poca, eso sí Vale Vale, 90 flechas Malo, será que no sean suficientes Vale Vamos a ir dejando las cosas por aquí Un poquito Ya lo ordenaré todo otra vez Porque ya lo he vuelto a desordenar Soy un fucking desastre Almacenar el mismo tipo Vale, almacenamos esto 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 Ah bueno, ahora que lo pienso Espera Ahora que lo pienso A lo mejor me puedo hacer Algo El pico de pirita solo necesitábamos Palo fierro Que es fácil conseguirlo Entonces nos podemos hacer Maybe esto Y luego armas Y vemos que esta no No va worth También nos podemos hacer esta Que lingotes tenemos Quitina Cuero Vale Pues quizás nos podemos hacer el martillo De hecho el lacha no podemos Porque tenemos que pillar materiales De De los pájaros Pero Quitando eso Del resto Podemos de sobra Vale Salitra no se sirve para algo No Lo voy a guardar Me lo voy a llevar ahora conmigo Para ver si podemos hacer Algo con el aquí A lo mejor Vale Sirve para refinar Que sirve para alguna comida A lo mejor Alguno de los animales Que no he matado Seguramente Las tarántulas O cualquier cosa de esas Lleve esto Ni idea Vale Vamos a dejar las cosas por aquí Que no queremos Que es esto Y esto Todo para arriba Y habrá que testear Como derroto Está el arco Vale Misiones Matar un Un escorpado Un escorpión de estos Y conseguir más Madera y setas Básicamente Luego Como voy a ir a hablar Con la reina Me voy a llevar El dinero Porque probablemente Me gaste 75 En el La delicia de Uepa Que me Por favor Mangala Por favor Mangala Por favor Vale Ahí Vale al norte Lo que decía Que probablemente Aprovechemos Para Comprarnos La delicia De escorpión Porque Porque el avispón Me renta Mucho Pero 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 Creo que Vamos a tener Que tener Un Delicia De escorpión Para Movernos A no ser Que Dejen de atacarme Una vez Hable con la reina Esto ya lo veremos A mi Lo que más Me gustaría Ahora mismo Es poder Construir Una base Aquí Pero no puedo Esa es la putada Pero bueno Vale Aquí hay un pájaro Con un nido No sé si me atacará O no Por si acaso Me voy a ir alejando De Me gustaría testear El arco compuesto Con estas flechas A ver Cuanto mete Vamos a ir a por uno De estos Tengo que tener cuidado Que aquí hay una viuda negra Pero por aquí Básicamente ¿Veis estos arbolitos? ¿No? Pues estos arbolitos En el desierto Tontochismo A ver Vamos a testearlo Con este Tampoco te creas Que es muy Muy allá Aunque bueno A ver También estos A lo mejor Eran fuertes A Daño por penetración Pero no sé Me esperaba más daño La verdad Perforación 2 Más probabilidad De impacto crítico Más 5 De velocidad máxima Y el arco Tiene Es decir Tendría que tener Unos 30 De perforación Supuestamente A ver 43 Hombre Es un elite A ver Es un elite 43 No está mal Hostia Pero lo hostia Que me acaba de dar Es que son 3 Si fuera solo uno Vale Vale Estamos bien Y ahora el otro tonto Se piró A ver Venga aquí Colega ¿Dónde está? Ah Hijo puta Me está Me está haciéndole 3 14 Escapa de mí Y ahora me es Vale Voy a hacer hit and run Ha este hecho combo Su puta madre Vale Vale Estaba tenso Estaba calladito Porque estaba tenso Voy a seguir subiendo No puedo subirme más daño Fuck me Vale Me voy a empezar a subir Un poquito más la veda Ya que estoy Tenemos antídoto ahí Las tijeras no las voy a usar Y esto tampoco Vale Entonces como las tijeras No las voy a usar Me voy a poner elixires de vida Que los elixires de vida Si que los voy a usar Vale Nos queda matar un escorpión Para el escorpión Lo más probable Es que nos metamos Al antídoto Y ya está Por ahí había Ah no Es una rana ¿Eso era un pájaro? Vale Los arcos Tío Yo creo que Los tienen que bufar un poco Que no puede ser Que lleve un arco Compuesto Con flechas de sílex Ya 40 de daño De un hit En sigilo Supone que hacer más daño ¿Qué es eso? Un lagarto No sé si me explico Es decir No tiene sentido Vale Antes de nada Quiero ver ¿Qué me daba el Malik este? Que no quiero ir hasta él Prefiero verlo aquí Malik 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 ¿Qué me dabas? Las armaduras de Icaro No solo Vale Entonces Por ti no me preocupo ¿Qué era eso? Las plantas de Malo Ah En paz Bicho Vale La puta es que se está haciendo de noche Eso sí que no me gusta nada Tengo de pirita también Que pirita tengo también Unos 100 Aproximadamente Que he farmeado de pirita La verdad es bastante fácil Hay una mina de pirita Ahí al lado de las tarántulas Aún no he matado ninguna tarántula Que esa es otra Podríamos aprovechar De matarla hoy Y a ver qué tal En plan Hoy quiero hacer cositas varias Que no hayamos hecho antes Por aquí debería Aparecerme un escorpión Debería Ahora ya Que aparezca o no Luego Lo que os decía La madera Aparece justo aquí De hecho el arbolito Que encontré fue aquí Esto es Seta normal ¿No? Y tampoco me enfrenté A las avispas estas Que no sé Cómo de tochas serán Pero bueno Si puedo evitarlas Mejor la verdad Está lloviendo En serio No tío Tormenta Ahora no Por favor Tormenta No Vale Escorpión Vale Vámonos Para allá A ver ¿Cuánto le quiero? Pensamos al arco De todo ¡Wow! 73 Vale Te lo compro Vale Vamos a tomar esto Vale Con cuidado Me revienta Me revienta Me revienta Me revienta Me fucking revienta Tío ¡Ah! Lo que me ha costado ¿Os podéis imaginar Las detrás Que fueron Matar a los A los otros nueve Un hit más Y estoy muerto Vale Vamos a Ver si podemos Meternos una venda Eso sí El daño Que tengo Ahora Es muy bestia Antes No tenía Tanto daño ¿Dónde tengo Los teflones? Aquí arriba Qué susto Pensé que los había Dejado en base Vale Voy a ir Hasta La zona Y una vez Estamos en la zona Vuelvo a grabar Porque al final El camino ya lo hicimos El otro día No me apetece No me gusta repetir cosas En los episodios Es decir Si ya hice un camino Punto Lo dejamos ahí No hay que volver A repetirlo Entonces voy a parar Voy a ir hasta el camino Porque aparte Me tengo que ir a pie Es decir Si fuera con el avispón Aún lo dejaba Pero como tengo que ir a pie Pues nada Vamos hasta allá Si me encuentro algo Vuelvo a grabar Si no me encuentro nada Pues esperamos hasta que lleguemos allá Así que Nos vemos ahora Vale Mientras estaba veniendo para acá Encontré esto Que estos son los brotes de Olneya Que básicamente Es lo que os decía Que si los talamos Nos dan Palo fierro ¿Veis? Entonces me voy a dedicar ahora A lutear un poquito de esto Ya que estamos Y Continuemos yendo hacia allá Porque como veis Es bastante fácil de conseguir Tengo más por allá Pero bueno Esos ya los cogeremos Fuera de cámaras Tampoco hay que ponerse ahora Todo aquí Ya os digo A mí me gusta mucho Que los vídeos estén preparados Lo que se va a hacer Ir al grano Pasarlo bien Porque al final Si me pongo a farmear Como un mongolo Todo el tiempo Yo creo que Se acaba aburriendo todo el mundo En plan Me aburro yo Y es aburrir vosotros Porque en el vídeo Al final No comentas nada No comentas nada Si puedes sacar temas de conversación Y lo que sea Bien Pero no es un directo Entonces no tienes Feedback No tienes No es una conversación Es un monólogo Y es un rollo Es un rollo Porque sin Sin un estímulo Del propio juego Es como Por lo menos aquí así ¿Veis? Pues yo que sé Igual que ahora podemos hacer esto Esto Que sepáis que solo por tocar los cojones Lo que voy a hacer ¿Vale? ¡Ah no! ¡Hijo de puta! ¡Me ha pillado! Voy a pegarme un plechazo Y irme volando Pero Me ha pillado ¡Hostia! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo no quiero pelear contra ti ¡Cabrón! ¡Cabrona! No sé lo que eres Si no me tenías que pillar ¿Dónde estás? No Al ser algo compuesto Debería ir recta la flecha Un pelín más arriba Toma ¡Pringao! ¡Ah! Ahora sí que me voy ¡Curri! Hostia Que esto es una tarántula Mierda Todo bien por casa ¿No? Es que sabía que iba a venir a por mí Hostia Estoy jodido ¡No envenena! ¡Hostia! ¡No hace falta que envenene! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Acaba de acribillar! ¿Cuánto me pongo? ¡Oh! ¡Me puedo beber pociones Mientras estoy en el aire! No te creo Eso sí que uno lo sabe Eso sí que es la clave Eh... Vale Bueno Creo que tenemos que mejorar Un poquitín más la armadura Si queremos pelear Contra la tarántula Fíjate ¡Hostia! Un escorpión No puedo dejar de llevarme Sustos por todo Tengo ganas de jugar Al Dead Space 2 ahora Ya que subí el 1 Y dije que quería subir El 2 y el 3 también Me falta ahora ahí Subir el 2 Yo creo que debería ¿Qué opináis? Ya que estamos La gente Si habéis llegado A esta parte del vídeo ¿Vale? Y os gusta Lo que veis Es decir Espero que sí Si no No entiendo No entiendo por qué Estáis viendo Eh... ¿Qué opináis De cuando acabemos El Small Land? Porque me gusta Antes tenía dos series En el canal Incluso Seguía a tener tres series A la vez Pero es Muy difícil para mí Ahora No tengo tiempo Entonces mi idea es Cuando acabe la serie Del Small Land La grande La que estamos haciendo Prácticamente diaria ¿Vale? ¿Qué pensáis Si Eh... Hacemos una serie De algún juego de miedo Que son más rapiditos En plan estilo Yo estaba pensando En Dead Space Pero también tengo El Sound of Horror Que aún no lo acabé Y la verdad Lo pasé bastante mal Las veces que lo jugué En plan lo poco que jugué Yo lo dejo por ahí Yo os doy esas opciones Sound of Horror Eh... Dead Space Incluso Podemos Eh... Traer el Ark El Ascendance Que lo tengo también Eso sé que no es de terror ¿Vale? Pero Eh... Bueno Ya veremos Dejadme recomendaciones de juegos Y vemos que podemos hacer ¿Vale? Incluso estoy por jugar otra vez Grounded Con la nueva Actualización Pero bueno Vamos a dejar las cositas aquí Vale ¿Eran solo seis? Vete a la mierda Yo pensaba que eran diez Se quedan diez Y eran solo seis Ok Pues nada Ustia que me caigo Por cierto una cosa Eh... Este fin de semana Hasta el martes No va a haber vídeo En el canal Simplemente porque Voy a estar trabajando Y no creo que me dé tiempo Eh... En un principio no va a haber A lo mejor los hago Si veo que saco tiempo Pero me toca trabajar Yo trabajo los fines de semana Entonces Por eso no hay vídeo Vale vamos a hablar con esta A ver que me quiere Hola Hermosa Que el escorpión Proyecte su sombra sobre ti Y te conceda la sombra eterna Que te crees Si adujero Que Un vanguardia tal vez Ha recorrido un largo camino Este es el templo de escorpión Donde los suplicantes De los valles del ámbar Viajan para ofrecer su apoyo ¿Tú quién eres? La suma sacerdotisa Del escorpión Si tienes dinero Puedo darte acceso A la tienda del templo Pero los demás servicios Están reservados Para la nobleza etérea ¿Y puedo preguntar De qué servicio se trata? Yo diría que una persona Puede buscarnos Cuando tiene un problema Que necesita solución Discretamente y permanentemente Vale Son sicarios A ver la mercancía Martillo de teslon Conjunto de armadura De escorpión Oye La armadura de escorpión Puede estar Muy guapa Me gasto todo mi dinero En esto Venga va Me gasto todo el dinero En eso Lo de la delicia Del escorpión Ya lo pillaremos Ahora mismo Vale Estoy siguiendo la pista De uno de mis compatriotas Un hombre quizás Recorría esta zona hace mucho ¿Tiene constancia De algún contacto previo Entre nuestros pueblos? ¿Crees que nos pudo haber visitado? Se llamaba Melcar Sería el boticario real En ese momento Ya habrá muerto de viejo Hace mucho tiempo Pero descubrir su lugar A descanso final Podría ser clave Para salvar nuestra reina ¿Por qué te iba a ayudar Su resto a salvar tu reina? Dicen que Melcar Llevaba el elixir de la vida Que según él Podía curar cualquier dolencia La reina padece Una enfermedad grave Incurable Y ahora piensa Que el elixir Es su única esperanza Deberías hablar Con Eadric Nuestro líder Sospecho que puede ser Algo de ese boticario muerto Que estás buscando ¿Dónde puedo encontrarlo? Difícil pasarlo por alto Ya que ocupo la torre Del gigante En la cima de la cresta Aún así Con los años Eadric Se ha vuelto cada vez Más paranoico Ha convertido la torre En una auténtica fortaleza Plagada de defensas Tengo que dejar Entrar pacíficamente Pues siento una especial Animat Versi Animat Versión Hacia los de tu especie ¿Alguna sugerencia? Habla con Granger Dirige un rancho En el lejano oriente Joder Trata de dedicarse A la ganadería Fue el ingeniero jefe De Adric El diseño de la mayoría De las defensas De gorro de la torre Si hay algún punto débil Lo sabrá Es decir Que ahora tengo que Encontrarme con dos personas más Antes tenía uno Y ahora dos ¿Dónde está Granger? Este No me jodas Vale, no El que me reventó todo Fue el hijoputa del jefe El Granger Es con el que tengo que hablar ahora Vale Yo llevo 20 minutos Vamos a ver la armadura Por cierto Ya que estamos 28 de protección Sin mejorar Malik Sarnak ¿Dónde está La armadura? ¿Cuánta protección? 28 Esta tenía poca protección Pero claro Te curaba Ala de hierro Pirita 32 De protección La de pirita 28 Horno ¿Dónde está la armadura? Vale Creo que es que no me la he aprendido aún ¿Verdad? Ahora En la fragua A ver Que tiene pinta de estar guapa Fragua 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 Horno Fragua 44 de armor 44 de armor Pirita Pirita tengo de sobra Me falta pelo urticante Que obviamente es Hostia Y cuero de serpiente Para los guantes Cuero de serpiente ¿Por qué para los guantes Si no para el resto de la armadura? Que para mí mejor ¿No? Ah no, vale Sí, mira Por hablar Pringao Vale Necesito Matar tarántulas Y a la fucking serpiente Vale Holy shit Vale Perdón Me acaban de llamar del trabajo Para vosotros habrá sido Un par de un segundo Para mí habrá sido como Media hora Y vale Tenemos la armadura Me falta matar Tarántulas Tarántulas Pero para eso También necesito matar Si debería también Me iba un escorpión A lo mejor Un escorpión lo reviento Es que no sé Estoy pensativo Tenemos que irnos hasta Aquí Yo pensaba que eso sería Como algo de un boss O algo Y no Resulta que es una persona No paro de encontrarme Peña ¿Cómo me cargo yo Las tarántulas Si no les hago daño Y a mí me meltean Voy a tener que aprender Su patrón de movimientos Voy a tener que hacerme Aquí una Una cama De hecho Déjame ver si me puedo Hacer una cama ¿Puedo hacer una cama? Vale Hacer una cama Tengo Bueno Voy a hacerme aquí Una cama Para tener un Un spawn Básicamente ¿Me puedo hacer un techo? Uno cualquiera Me vale Perfecto Como que necesita estar protegido Para dormir Protegido ¿No? ¿Cómo que no protegido? Si tiene A ver A ver A ver por favor No nos pongamos nerviosos No nos pongamos nerviosos La cama Que no esté protegido Con eso Tela Vale ¿Qué techo le puedo poner Entonces? A ver Un techo Que sí que En medida que está protegido Este Este Vale Ahora debería estar protegido ¿No? Vete a la verga Han corregido esto Y yo no he No me he dado cuenta ¿Cómo va? Bueno Me vale como punto De respawn Así que me Ya está Suficiente Me he piro de aquí Me han tilteado Me voy a tener que tomar Un estofado De araña Y no quería Qué desgracia Me he quedado sin comida Me jode mucho Costarme esto Pero bueno Vamos a ver Qué tal Necesitamos entonces Matar Tarántulas Y serpiente Eh Va a ser muy jodido Y no sé Hasta qué punto Nos va a salir ¿Qué os apostáis A que la salitre Y el azufre Lo usamos Para hacer algún Explosivo Para la Para las defensas Del pibe este Como mucha sal Mucho azufre Y no hay nada aún Que podamos hacer Con él Curioso Cuanto menos También necesitamos Ir a por los Pájaros Pájaros Y tendría que cargarme Uno de estos Me va a atacar ¿Verdad? Vale Mierda Mierda Gringada Glándula venenosa Cielos de insectos Me cago en la Estás puto vacilando ¿Verdad? Flipo Tío Flipo 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 Putada Putada Que tenemos que buscar Un puto refugio XD Lamentable Llevo 26 minutos Ya de vídeo Mi idea era matar Una tarántula Voy a intentar matar Una tarántula Y si me muero Se acaba el episodio Y si la mato Se acaba el episodio ¿Qué os parece? ¿Veis? Todo perfecto Básicamente por un motivo Quiero Ver Cómo Cómo de difícil Es matar la tarántula Necesito estar protegido Para dormir ¿Qué más necesito? A ver Explícame ¿Qué más necesitas aquí? Una pared Te pongo una pared Pongo dos Mira, mira Si quieres te pongo hasta dos Material insuficiente No me jodas Que me falta Uno de madera Ya te creo Ah, vale Ahora no puedes dormir Hasta hora del día Bueno Por lo menos estamos protegidos Yo que sé Pues nada Vamos a esperar aquí Un ratito ¿Vale? Hasta que esto se Acabe Y volvemos Para matar a la tarántula Vale Ya estamos a salvo La tormenta Ha pasado Bueno ¿Listo es para perderlo todo? Bah Porque yo sí, eh Es verdad A ver Va Vamos a probar Uh 86 de daño Vale Esa me la comí con patatas Vale Me la he cargado Me la he cargado Lo creo Es bastante sencillo La verdad Y me da Un pelurte Picante Uno Ok Vale Pues nada Sabemos que podemos matarlas Pero que sufrimos En el próximo episodio Intentaré tener algo farmeado Y iremos a por la serpiente ¿Vale? En el próximo episodio Intentaremos matar a la serpiente Así que Farmearé Antídotos por un tubo Y a ver que tal Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En el próximo Chao Chao Adiós Pringo